en estos asuntos, pero como que se ha quedado también un poquito estancado Juego de Estrellas, que a fin de cuentas a la gente le gusta, ¿no? Ver el espectáculo extra y no quedarse únicamente con los juegos de rol regular. ¿Hay alguna posibilidad de que se tome este tema en la convención para la Liga Mexicana del Pacífico el poder ofrecer la afición de ese tipo de espectáculo? Mira, ese tema lo hemos puesto en la mesa en muchísimas asambleas y hemos concluido que dado el rol de la Liga Mexicana del Pacífico es tan corto y que nuestros aficionados están ávidos de ver béisbol, el que concentremos un fin de semana y paremos la actividad de muchas otras plazas para jugar un fin de semana no hemos estado convencidos de hacer ese juego de estrellas. Entonces, creemos que sin duda lo que hizo la Liga Mexicana de Béisbol en su 90 aniversario fue extraordinario, muy bueno y los felicitamos en su oportunidad. Creemos que ahorita el tema del juego de estrellas no está todavía, digamos, en el momento para que lo realicemos. Señor Canizales, buenas tardes. Me llama la atención la conferencia que va a dictar el compañero cronista deportivo, la ética en el periodismo deportivo. La pregunta es para los directivos de la convención y de la Liga. ¿Se sienten incómodos ustedes con la prensa? ¿Son bien tratados? ¿O qué objetivo tendría una conferencia sobre periodismo deportivo en el marco de una convención? ¿O simplemente es nada más incluirlo dentro del programa para hacerlo llamativo? Y dos, una segunda pregunta, secundando a la que hicieron ahorita sobre el reglamento de las repeticiones en pantalla de televisión interna. ¿Ese documento que va a manejar cómo se hace la protesta al momento de la jugada clave y decisiva que incluso te puede costar un partido, ¿ese documento se va a conocer a los medios o ustedes lo van a manejar de manera interna? ¿Tienen pensado hacerlo público a los medios de comunicación? ¿Cómo se va a llevar a cabo una protesta? Incluso me gustaría también que Benjamín me respondiera a la pregunta, porque en ligas mayores pues hemos estado viendo muchas jugadas claves y aquí pues ya se perdió incluso hasta un partido de campeonato por una jugada clave. La pregunta es si se va a dar a conocer el reglamento de cómo se va a manejar las repeticiones de jugadas. La primera pregunta es no solo, no nos sentimos incómodos con la prensa ni maltratados, sino nos sentimos agradecidos por la forma en que la prensa nos trata. Estamos muy agradecidos. Entonces no tiene ninguna alusión personal ni para ningún medio en particular. Pero nunca un tema de esa naturaleza sale sobrando. En relación a la segunda pregunta, sí vamos a darles a conocer a ustedes los medios cómo va a ser el procedimiento puntual, porque nos van a servir ustedes para orientar a todos los aficionados, porque no tendría sentido tener un proceso que estamos buscando ser lo más justo posible en la decisión, que luego de repente sea mal interpretado por los medios o nuestros aficionados. Así es que quédense tranquilos que va a haber un documento para ustedes. Señor Camisar, se han comentado respecto todavía ese tema de la repetición instantánea que habría un umpire de gran experiencia, si lo manejaron, que sería quien tome la decisión final y después la mande al umpire del juego. ¿Ya dictaminaron cuál es el nombre de ese umpire experimentado? No va a ser un umpire, van a ser cinco oficiales los que van a estar en el centro de operaciones de la liga. Va a haber un psicólogo deportivo, un umpire experimentado, un oficial de repeticiones y dos técnicos. No vamos a dar los nombres porque además en algún momento los vamos a estar cambiando. Entonces va a ser hasta sano. Algunas veces, algunos van a estar en terreno de juego, otras veces van a estar en esa posición y eso nos va a ir, en esta temporada nos va a ir permitiendo tener muchos aprendizajes al respecto. Pero créeme que lo estamos haciendo con el mejor de los ánimos porque entendemos que el resultado del juego tiene que ser producto de lo que lo hagan los principales actores que son los jugadores y los managers. Y como es natural, nuestros umpires hacen el mejor esfuerzo pero como humanos y ante la velocidad en que se desarrolla el juego eventualmente cometen esos errores. Y si nos podemos apoyar en la tecnología, lo estamos haciendo. Entonces tomamos ese reto con la tecnología disponible y con todo el apoyo de Megacab. En ese tema ¿existe alguna limitante para? Es decir, ¿cuántos retos tiene un equipo si a ciertas lo conservan? ¿Cuál va a ser la mecánica en ese sentido? Se los daremos a conocer en su momento pero es prácticamente igual que en grandes ligas. Tenemos pequeñas diferencias pero se las sabemos saber en su momento porque no es motivo de la conferencia pero sí, créeme que estamos aprovechando la experiencia de esa línea. En ese aspecto pues Megacab se ha ido creciendo la exposición después de ver los comentarios que se hacían en un principio ¿cómo fue que ya se pusieron de acuerdo con ellos sobre todo en la cuestión tecnológica y de cómo se va a implementar pues en los ocho parques de pelota? Ya hemos tenido un par de reuniones voy a tener otra mañana y voy a tener vamos a hacer juegos incluso de preparación cuando jueguen tomateros y venados el día 7 de octubre 6 6 de octubre vamos a pedirle a Benjamín que aunque no haya una jugada dudosa la pida para hacer y porque queremos medir tiempos y hacer todo eso el centro de operaciones va a estar montado desde antes hay dos equipos más que juegan previamente creo que 25 y 26 juegan porque lo tenemos que hacer con las cosas ya instaladas los intercomunicadores y todo juega Obregón contra Navojoa y luego Navojoa contra Obregón en sus respectivas casas esos son los dos primeros juegos que vamos a probar recuerdo este de tomateros y me falta uno más pero vamos a tener cuatro que vamos a probar Retomando un poco lo de la convención de baseball bueno al final de los tres días ¿cuál es el propósito en general?